Como piedra preciosa Como divina joya La diosa de verdad Si mis ojos no me vienden Si mis ojos no me callan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te dibujé Yo te supe querer Cuando distinta mi alma Es la crema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que requiero Tu cuerpo sentida Por eso alejo a mi voz Feliciendo tu nombre Y pidiendo de amor Que me hiciera valer Convirtiera en mujer Convirtiera en mujer Convirtiera en mujer Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Tu cuerpo sentida Convirtiera en mujer Convirtiera en mujer Por eso alejo a mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo de amor ¡Gracias!